En este canal los seguidores son muy importantes y por eso les pregunté cuál contenido querían y ustedes eligieron que hoy hablemos de la potencial lista de Argentina para la Copa América 2024 Voy a hacer mi lista y la que creo que será la de Scaloni Bienvenidos a un nuevo video en el canal como tantos otros, lo eligen ustedes así que muy atentos a la pestaña de comunidad, a todas las alertas, a los likes, los comentarios siempre pido eso porque es muy importante suscribirse para que yo pueda ir pronto y decirle a las marcas, chicos, consíganme una entrevista con el Diu Martínez miren la comunidad que tenemos, cómo participan, cómo interactúan es la mejor forma de ayudar, no es necesario ni pagar la membresía aunque si la pagás tenés contenido exclusivo Hoy vamos a hacer la lista potencial de la Copa América 2024 Recordemos, Argentina va a jugar el certamen internacional después de 4 amistosos 2 este mes, 2 en junio El grupo ya está definido en un 66% porque sabemos que enfrentaremos tanto a Chile como a Perú Chile, un seleccionado que se está armando Perú, un seleccionado que para mí es el más flojo de todo Comebol a día de hoy El tercer cupo se va a definir entre los 4 perdedores de la Nations League de CONCACAF A nosotros nos puede tocar Canadá o Trinidad y Tobago Rival a definir después del partido de este mismo 23 de marzo en la cancha del Dallas FC de Estados Unidos Estaremos atentos a ese partido, les voy a hacer seguramente un video con los rivales Además es una lista importante porque hay que acomodar todo para que ciertos jugadores puedan estar también en los Juegos Olímpicos Sabemos, es muy difícil que puedan repetir un futbolista de un certamen en el otro Ya que son continuados, o sea, jugamos la Copa América en junio o julio y en agosto tener los Juegos Olímpicos Por lo cual repetir futbolistas parece una tarea imposible Principalmente teniendo en cuenta que mientras para la Copa América sí deben ceder obligatoriamente los futbolistas Los clubes no están obligados a ceder jugadores para el siguiente certamen Y recordemos la otra noticia Serán 23 convocados Sí, volvemos a la era prepandemia Así que vamos a tener que hacer un recorte importante En mi opinión hice una lista algo cruel en cierta medida porque quedan afuera algunos nombres importantes de la era reciente de la selección albiceleste Van a haber varias ausencias Que nadie se ofenda Me parece a mí, es necesario hacer un recambio con ciertas posiciones Ciertos jugadores que no están jugando Me basé en los números que presentó Scaloni en la Copa América del 2019 La última lista que presentó de 23 jugadores Ya que en el Mundial fueron 26 En la Copa América del 2021 fueron 28 En esa Copa América del 2019 Scaloni llevó 3 arqueros 3 centrales Sabiendo que Foyt podía ser las veces de Comodín Así que fueron 5 laterales 6 mediocampistas y 6 delanteros Vamos a ir a la convocatoria que yo haría Y cuando termine de dar mi convocatoria Les voy a decir quienes creo que serán los convocados de Scaloni ¿Por qué doy primero mi opinión? Porque fue lo que votaron ustedes Así que vamos por ahí En mi arco, en mi posición de arquero Pondría a Dibu Martínez, obviamente el titular Walter Benítez como segundo arquero Creo que Scaloni a día de hoy lo tiene en consideración para esa segunda posición En caso de que Dibu no esté Ojalá nunca pase Y yo particularmente llevaría un arquero sub 26-27 Para que vaya conociendo el puesto, el grupo Que vaya teniendo cierto fogueo con la selección nacional ¿Qué nombres podemos incluir en esto? Hay una catarata la verdad de nombres Ninguno probado Es la realidad Tenés a Leandro Bray de 21 años Arquero del Preolímpico de la selección de Mascherano Está en Boca actualmente La Baniño Me hablan muy bien de este arquero de River Yo no lo voy a atajar mucho Pero sepan que hablan muy bien de este pibe categoría 2004 Tiene 19 años Supuestamente tiene unas condiciones importantes Llevaría un tercer arquero más juvenil Cosa de que empiece a tener roce competitivo Sabiendo que si llevas a Gazzaniga tiene 32 Si llevas a Ledesma es bastante grande Es difícil que llegue un arquero de estos A el próximo mundial O más allá Entonces ya empezar a probar algún arquero Me parece una oportunidad única Para Scaloni Para mí van a ser Diu Martínez Walter Benítez Y Franco Armani Para mí esa es la eterna de arquero Yo lo único que cambiaría es lo de Armani Dejando afuera otros apellidos muy buenos en la actualidad Como son Gazzaniga, Ledesma Hay bastantes En lo que es la saga central Creo que vamos a coincidir bastante con Scaloni ¿Por qué? Porque Otamendi para mí debe estar Es el arquero pilar defensivo de la selección argentina Cuti Romero es el mejor defensor central argentino en el mundo Tenemos una representación única a nivel Premier League Así que debe estar Lisandro Martínez En caso de que esté bien físicamente Obviamente lo llevaría Es un central muy importante Con una calidad única Una demostración ya en la selección argentina De hecho Scaloni lo convocó para esta doble fecha de marzo Aunque sabemos no jugará No sumará minutos Sino que será parte del grupo Seguirá su recuperación física Y el cuarto lugar No lo voy a dar a Petzela Que creo que va a ser el cuarto central de Scaloni Para mí Romero Lisandro Otamendi Y Petzela Van a ser los cuatro centrales De Scaloni para la Copa América En mi opinión En vez de Petzela Que está en un buen nivel Yo llevaría a Senesi Me parece que La posibilidad de Senesi Bajando en edad Teniendo más recorrido posible En la selección argentina Empezar a darle El lugar a otro central Sea Senesi Sea Martínez Cuarta Sea Valerdi Hay muchas alternativas Neuén Pérez Pero yo me quedo puntualmente Con Senesi El Bormund Un equipo muy atacado En la Premier En donde él Casi siempre responde En el lateral derecho Voy a poner A Nahuel Molina Para mí Todos los laterales derechos De Argentina Están en flojo nivel Partamos de esa base No hay uno que vos digas Che la está rompiendo toda Nahuel Molina Está regular En Atlético de Madrid Si no peor Pero es el lateral derecho De Scaloni Con el caso de Montiel No me puedo hacer el boludo Porque la verdad Es que no juega O sea no suma minutos Tuvo ahí algún periodo En donde Nuno Espíritu Santo Lo usó como titular Pero Después quedó totalmente relegado Acá voy a Tirarme un lance Y voy a poner a Agustín Giai El juvenil de la selección argentina Que ya tuvo Roce competitivo En las juveniles Otro lateral En otra decisión Tanto como en el puesto del arco Como en la saga central De tener recambio para el futuro Para Scaloni Atentos Porque puede llegar a ser Molina Si Pero no estoy tan seguro De que Montiel Llegue a la Copa América Porque Lo mismo que pasó En la previa del mundial Y después se terminó metiendo No suma minutos Un estado físico Un estado físico Que no es el mejor Veremos cómo rinde En los próximos meses Es siempre una posición En la que hay ciertas dudas Recordemos lo que ha pasado En la Copa América Del 2021 Con Foy Y si no Hasta la alternativa De Maffeo Que veremos En qué condiciones Está Para la convocatoria De la Copa América El lateral izquierdo Lo tengo clarísimo Nicolás Trae la Fico Valentín Barco El lateral de Lyon El lateral Del Brighton Dejo afuera A Marcos Acuña Para Scaloni Es difícil saber Qué va a hacer En esta posición Por una cuestión Muy sencilla Marcos es alguien Fundamental En la historia De la selección argentina De la mano de Scaloni En la era de Scaloni Tuvo dos laterales izquierdos Taliafico y Acuña Se repartieron Casi en idéntica Cantidad de partidos La posición Pero Marcos Acuña No anda bien físicamente Tuvo sus problemas Físicos Si mal no recuerdo Una pugalgia A maltraer Durante el tiempo Y encima Cada vez que vuelve Rinde muy bien Como le pasó el otro día Contra el Atlético De Madrid Pero se vuelve a lesionar Entonces Es muy difícil saber Qué va a pasar Con Acuña En el próximo tiempo Si sabemos Que el propio Entrenador de la selección Argentina Ya probó Diferentes laterales Como Francisco Ortega Y ahora convocó A Valentín Barco Así que Que no le sorprenda Que pueda haber algún cambio En esta posición Aunque sea duro Aunque sea difícil El mediocampo Tendrá seis apellidos Y creo que salen de memoria Salvo un nombre Si voy a dejar afuera A Gio Lo Celso En mi lista Dejo afuera a Gio Que no suma minutos Que jugó apenas Un partido En lo que va de año El otro partido Jugó apenas tres minutos Entró a los 90 La verdad es que no suma minutos Con el Tottenham De Postecolo Un equipo que juega Muy lindo al fútbol Pero Lo Celso no tiene continuidad Y es muy difícil En ese sentido Apostar por un mediocampista Sin roce competitivo Si Es alguien muy importante Es alguien que a mi en particular Me encanta Gio Lo Celso Pero la verdad es que Tenés otros apellidos Por ejemplo Alan Varela Que la está rompiendo en Porto Que está siendo seguido Hasta por Manchester City Scouts del Manchester City Están yendo a los partidos A verlo La rompió contra el Arsenal En Champions League Está muy bien A nivel Liga Portuguesa Y tiene continuidad Y está en consideración Y estará en el Sub-23 Y nada raro pasa Lo único que lo puede dejar afuera Para mí Es el tema de que Estén los Juegos Olímpicos Y no pueda jugar Los dos torneos Pero Para mí La lista acá Tanto para Scaloni Como en mi opinión Sale de memoria Paredes Palacios De Paul McAllister Enzo Fernández Y un sexto nombre ¿Será Lo Celso O habrá cambios? En la delantera También tenemos Una lista casi de memoria Salvo la última posición ¿Por qué? Porque tenemos a Di María Messi Julián Lautaro Di Bala Todos esos apellidos Estarán para Scaloni Por supuesto Si todos llegan sano Es una predicción A dos o tres meses O sea Vamos a hacer la predicción Más positiva Y queda una posición Para varios nombres Te hago el Mada Lo descarto Porque estará Con los Juegos Olímpicos Con el Sub-23 Yo llevaría a Matías Soble Un delantero Que te da muchas opciones En la delantera Pero al compartir Las mismas zonas Que Pablo Di Bala Y Messi Veo ahí algo redundante Y es difícil también Que esto vaya a suceder Para Scaloni En mi opinión La posición se repartirá Entre Garnaccio Y Bonanotte Salvo Que decida No llevar un Mediocampista Y lleve a Un delantero más Son dos nombres Que ya están instalados En las convocatorias Garnaccio Y Bonanotte Están habitualmente En la selección argentina Son jugadores de Premier Son extremos Picantes Interesantes En buen nivel Así que Ahí tenemos La posible convocatoria Tanto la mía Como la de Scaloni El técnico De la selección argentina ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tipo de cambios Harían a esta lista Potencial De la selección Alviseleste? En apenas unas horas Nos vemos Con muchísimo más material Y atentos A mis redes sociales Hoy por la noche Porque hay una novedad Muy importante Que tiene que ver con todos De cara a la Copa América